Pedro piensa que Macarena le fue infiel y que el hijo que espera no es de él, así que la golpeará para que lo aborte, pero ella luchará para salvar a su hijo, incluso dispararle a Pedro en defensa de la vida. Este lunes, capítulo de estreno, 7.30 de la noche, con las estrellas.